Doctor, cuéntenos la situación del paciente que está aquí desde el pasado sábado, fruto de esta explosión en una bomba de liceo. Sí, el sábado, después de la explosión, fuimos informados de la eventualidad e inmediatamente procedimos a mandar la ambulancia del hospital para que ayudara a trasladar a los pacientes que estaban afectados. Al hospital se trasladaron dos pacientes, de los cuales uno de 40 años de edad, que presentó un 80% de superficie corpora quemada, de quemadura de segundo y tercer grado. Este paciente se procedió a desbridarlo, a curarlo e inmediatamente se consiguió una cama en la unidad de quemado en Santo Domingo, posteriormente se trasladó. Un segundo paciente de 19 años de edad, con un 90% de superficie corpora quemada, a su llegada este paciente presentó disminución de la oxigenación, por lo cual se procedió a entubarlo. Actualmente se encuentra en cuidados intensivos, en ventilación mecánica y presenta el 90% de la superficie corpora quemada. Este no se trasladó inmediatamente porque las condiciones no eran apropiadas para el traslado. En el día de hoy se va a proceder a desbridarlo, a curarlo y posteriormente cuando ya esté más estable, lo vamos a trasladar a cuidado intensivo de Santo Domingo. Y es importante recargar que en el Cibao no existe una unidad de quemado, por lo cual es importante que se haga una unidad para que estos pacientes cuando no llegan, uno atenderlo y no referirlo a la capital. O sea que la condición es pronóstico reservado. Sí, el pronóstico es reservado. Actualmente se encuentra, como dije, en ventilación mecánica. ¿Usted tiene el nombre doctor del paciente? ¿El nombre del paciente? Sí, se llama Samuel Joel, de 19 años de edad. Ok, va bien.